hola a todos qué tal bueno pues por fin traigo el tutorial de la funda carpeta guardaproyectos que tanto tiempo que tantas veces he dicho es 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 una funda que en primer lugar lugar esa petición sobre todo de mi amiga ana puebla de cosiendo con ana mi gran amiga porque ella bueno pues es una experta bordadora borda genial pero bueno pues se le resiste un poco según ella que había que verlo la costura entonces ella me dijo que me podías hacer o enseñarme a hacer un una funda y tal a ver que si yo pudiera defenderme entonces yo pensé bueno pues una funda sencilla que no lleve cremallera que no lleve bies que no lleve plástico por el posible deslizamiento o el miedo que puede darnos digo bueno pues voy a ver qué tal y comiéndome un poquito el coco pues pensé en esta funda también tengo que decir que este vídeo es por culpa también de lis que nos retó a merce y a mí bueno ya la que quisiera pero bueno ella nos nombró a las dos pues para hacer un tutorial de una funda y ellas ya lo han hecho y yo todavía estaba aquí me estaban esperando y bueno pues he hecho esta funda va con snap vale y es así es una carpeta realmente aquí va dividido en dos con dos bolsillos para yo en principio para meter los hilos cada una puede meter lo que quiera aquí puedes meter si va si es un kit pues los organizadores que vienen de los hilos si es un proyecto en el que nosotros ponemos los hilos pueden ir aquí metidos dentro y bueno en fin lo que vosotras queráis y aquí bueno es este bolsillo que aunque no tenía tela ya de esta que me hubiera gustado pues es este bolsillo pues para meter el bastidor esta fundas nuevas que me estoy haciendo las llamó las fundas 2.0 porque bueno para mí están más evolucionadas que las que he hecho hasta ahora quedan simplemente la funda con el plastiquito la ventana y se metía todo junto entonces a mí no me gusta que vaya todo junto me gusta que la labor con la tela vaya por un lado que los hilos vayan por otro no me y si hay un papel yo cada vez trabajo menos en papel pues por otro o por otro lado diferente entonces yo está en principio la he hecho así sencilla para principiantas muy principiantas esta funda se le puede poner a estos bolsillos una cremallera aquí otra cremallera este bolsillo ponerle aquí otro con una funda de plástico donde vaya a otras cosas con otra cremallera esto puede ir con snap puede ir con velcro tiene infinitas posibilidades pero bueno yo he elegido así esta sencillita y fácil y hecho aquí un bolsillo y hay otros para no hacer otro iba a hacer al principio igual que este otro ahí pero pensé digo bueno hazlo así para que vean que el bolsillo puede ir o en horizontal o así en vertical que hay infinitas posibilidades vale y iba con snap para cerrar para cerrar se puede cerrar con velcro se puede cerrar con una cinta y atarla como queráis estas fundas también tienen tiene un lomo grande un lomo que es donde cierra la funda vale tiene un lomo grande porque aquí se pueden poner un par de snap vale que yo no los he puesto porque realmente si hago luego una funda pequeñita de estas que llevan los hilos un organizador de hilos pues ya mido y veo como como quedaría se ponen dos snap a la funda esa organizadora de hilos por aquí y entonces tienes más funda todavía porque tienes aquí para lo que tú quieras los hilos por aquí la labor por aquí como vosotras queráis vale y yo es creo que es muy sencilla son realmente rectángulos y cuadrados yo he redondeado las esquinas de aquí pero si os veis muy complicado redondear las es fácil pero a lo mejor para coser en curva no os veis preparadas lo dejáis en pico como aquellas de ahí y santas pascuas no tiene más vale luego para cerrar ponemos hasta aquí cerramos con nuestros snap yo os voy a dar la medida de esta y os digo ahora lo que coge vale y ya tenemos nuestra funda vale está esta estrecha con estabilizador hice en un primer momento está como veis más pequeñita y para probar medidas no y entonces ésta la hice para que aquí coja un el nurge número 4 y en esta pues coge el número 3 esta es diferente porque aquí tengo este proyecto porque aquí van dos bolsillos con snap vale aquí tengo el órgano un organizador aquí tengo el bastidor con una tela vale y aquí tengo con cremallera los hilos vale para que veáis que son infinitas posibilidades ya depende de la medida que vosotros queráis lo que queráis hacer y tal os sale pues yo aquí llevo este papel que realmente no me lo imprimí simplemente para coger los hilos pero yo lo estoy haciendo con el pater keeper con lo cual no no me hace falta este 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 papel vale pero bueno como veis la tela va por un lado los hilos por otro y queda también guardado voy a hacer la prueba para que veáis cómo se guardaría mira yo tengo aquí este es un bastidor número 4 de nurge yo guardaría aquí lo que es el bastidor vale aquí guardaría en los organizadores y ahora no sé si tengo aquí alguno bueno ya tengo tengo aquí estos aunque no están llenos de hilos pues metería aquí si los quiero guardar juntos los guardo aquí si los quiero guardar separados y aquí quiero guardar yo normalmente no le voy a hacer a mis fundas portatijeras ni nada de esto porque yo uso cuando cuando me tengo que ir fuera llevo un costurero chiquitito también hecho de tela que si queréis un día podemos desarrollar uno donde llevo tijeras enhebrador agujas todo lo necesario para para usar entonces yo en ese caso metería aquí mi costurero y si me voy de viaje llevándome el costurero puedo llevar los proyectos que me la gana y no tengo que llevar en cada proyecto una tijera un enhebrador eso ya es a gusto de cada uno a mí no me gusta en cada proyecto llevar una tijera y tal no y tampoco me gusta el llevar si llevo aquí todo llevo aquí todo pero no llevo luego otra bolsita con los hilos no porque creo que para mí no es práctico se te puede perder esa bolsita aquí va todo junto no sé yo a mí me gusta más así entonces bueno aquí llevaríamos los organizadores y pues cerramos y nuestro proyecto va totalmente protegido vale qué en vez de ser el 4 llevamos el 3 pues perfectamente cogemos el 3 lo metemos aquí el 3 va totalmente tapado metemos nuestro organizador aquí con nuestros hilos y el esquema pues podría ir si es de esquema aquí encima y cerrados todo va todo va protegido hilos tela y todo va protegido esta está acolchada voy la otra también pero no es necesario este paso os lo digo yo cuando veis está también va haciendo con unos cuadrados vale pero ya os digo que no es necesario esta está hecha con estabilizador la otra está hecha con guata y bueno pues manos a la obra no os voy a enseñar de todas formas una cosita para que la entendáis bien mirar yo me he dibujado este folio cuando voy a hacer algún proyecto yo primero cuando es nuevo lo estudio un poquito yo me he dibujado este folio vale luego os doy las medidas de de yo hago como que esto es la medida de lo que yo quiero entonces yo me he dejado un hueco para la solapa de aquí desde la solapa hasta el final he hecho el medio que es esta línea de aquí y luego a un centímetro un centímetro con dos con tres más o menos he dejado entre esta línea y esta línea dos centímetros y medio y para qué lo he hecho esto os lo digo porque esto lo vamos a hacer en la tela interior aquí aquí vamos a de aquí vamos a dibujar la tira en la línea de la solapa cuando empecemos la línea de la solapa en con boli frisión para que sepamos que eso siempre es la solapa vamos a hacer el centro de desde aquí hasta aquí y a cada lado de aquí en entre estas dos líneas verdes van dos centímetros y medio que queréis dejar dos pues dos un centímetro y un centímetro como queráis pero yo bueno yo he dejado dos centímetros y medio para qué para que cuando pongamos los bolsillos no nos pasemos de esta línea para que así tengamos este hueco como que nos da fondo nos da profundidad y aquí el otro bolsillo vale yo en este caso que he hecho que vosotros queréis hacer otro tipo y queréis hacer no pues yo quiero hacer un bolsillo aquí con otro más pequeño de 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 plástico y este es el que quiero hacer así perfecto lo dibujáis primero y tal que queréis seguir el mismo que he hecho yo pues perfecto esta tela va entera lo que pasa que yo luego aquí le he hecho una costura para que quede dividido en dos vale pero para que veáis más más que nada el proyecto cómo va a ir dibujado cómo va a ir he dicho esto materiales que vamos a usar bueno pues cútero tijeras yo uso marcadores de estos que se van en el calor, alfileres regla o metro eso ya, el material que cada una tenga, ¿vale? y bueno, yo tengo aquí la parte exterior ¿vale? y la parte interior, la que va a ir por dentro, y ya os he dicho he redondeado pues con ¿dónde está? yo tengo un como un CD de estos que venía protegiendo las cajas de CDs transparentes lo pongo aquí encima ¿vale? dibujo alrededor y luego corto con las tijeras, ya está o sea, es muy sencillito bueno la parte exterior, la vamos a poner, de momento la vamos a quitar, porque no vamos a usarla de momento y vamos a poner la parte exterior como para arriba el derecho para arriba ¿vale? vamos a marcar 12 centímetros que es la la medida de a ver, ¿dónde está? ¿dónde está mi regla? la medida de la solapa para a ver, 12 centímetros bueno, ya sabemos que a partir de ahí para acá no podemos poner nada porque está aquí va la solapa ¿vale? veis, he hecho con unas marcas no sé si se verá unas marcas ahí se ve ahí se ve lo veis ahí, ¿no? unas marcas y ahí va la solapa yo a partir de la solapa por lo que lo que os he explicado en el en el en el cuaderno mido lo que mide todo que tienen que ser a partir de la solapa 64 y marco el centro que serían 32 que está aquí que ya está marcada el centro 32 ¿vale? veis, yo tengo marcado una línea así rosita el centro ¿vale? y luego a cada lado he dejado un centímetro con dos un yo en realidad he dejado una pulgada que son dos y medio ¿vale? pues dos pulgadas o sea una dos centímetros y medio ¿vale? aquí mirad hay dos centímetros y medio y en el centro la marca del centro de la de del rectángulo ¿qué hacemos? bueno pues vamos a plantear los bolsillos los bolsillos ¿vale? en este caso va a ir así me voy a alejar un poquito así este va a ir así ¿veis? es doble ¿vale? por las dos da igual que se vea al revés porque esto va a ir realmente para abajo ¿vale? entonces yo lo he doblado ¿vale? y para que no se vea feo por los laterales que está mal evidentemente cortado con la tijera así despeluchado coincido hago que coincida a ver hago que coincida aquí aquí en la L esta y en esta L y lo que hago es cortar dos centímetros más de la línea que tiene hay dos líneas a ver estas dos líneas verdes no me puedo pasar de ellas porque si no si me paso de ellas luego no se cierra porque esto es forma de libro tiene que ir cerrado entonces el bolsillo tiene que ir hasta esta línea ¿vale? y este bolsillo tampoco podría pasar de la línea verde ¿vale? se puede hacer más para allá lo que pasa yo no tenía tanta tela pero bueno que no pase de esas dos líneas que vamos a dibujar verdes no se puede traspasar nada para allá ¿vale? para que nos quede ese hueco para que nos haga del lomo del libro como si dijéramos de la carpeta ¿vale? pues mirad sería este el lomo ¿vale? mirad en esta por ejemplo veis aquí está esta parte que esta es la que no podemos llegar veis aquí estaba marcado el centro y había pues es un centímetro y medio a cada lado entonces esa parte no podemos traspasar bolsillos con ella ¿vale? es más difícil de explicar que yo creo que de entender porque yo sé que me estáis entendiendo bueno entonces yo he cortado el bolsillo un par de centímetros más largo de aquí ¿por qué? porque para que no quede feo y no tengamos que ponerle bies ni nada yo lo que voy a hacer en este lateral en el que va para el centro voy a hacer un doble dobladillo ¿vale? lo podéis hacer con la plancha ¿vale? voy a cogerme la plancha aquí lo podéis hacer con la plancha pero yo lo voy a hacer con mi planchita de clover marco más o menos un centímetro en la que quiera ir midiéndolo que lo mida que no pasa nada ¿vale? y doble otra vez ¿vale? doble un doble dobladillo se llama y aquí ya si quiero le voy cogiendo unos alfileres con la plancha no se tarda nada y también queda genial lo que pasa que bueno me voy a poner mi super pulsera yo tuve un alfiletero una vez de esos de muñeca pero se era muy lo compré en un bazar de esos y se me despegó de la pulsera y bueno al final pues lo lo tiré y ahora para asegurarnos que se queda bien dobladito podemos pasar una costura ¿vale? pues todo por abajito ¿vale? para que se quede así ya cerradito vamos a pasar una costura sí vamos a pasar una costura y así luego una vez que cerremos sí pues pasamos una costura todo esto alrededor vamos a pasar bueno pues ya está pasada la costurita y ahora esto iría así doblamos por la mitad esta parte ya se nos quedaría pulida para poder poner aquí veis ya queda pulida que luego pasaríamos un pespunte al filito y ahora lo que vamos a hacer para que esta parte también quede bonita es juntar bien las dos partes y pasar un pespunte aquí a lo largo como a lo que dé el prensatelas a distancia de pata como se suele decir vale vale pues mirad he pasado el pespunte y ya queda pulidito entonces ya se pondría aquí así para que lo veáis aquí veis entonces ya podríamos colocar se puede hacer este lado más pulido y es poniendo un trozo de por ejemplo de la misma tela haríamos una cinta vale la doblamos por la mitad marcamos luego llevamos uno de los lados a la mitad otro de los lados a la mitad y hacemos una cinta y la podemos poner encima podemos poner un poco de de bies ya hecho que lo vamos a hacer en el otro lado y lo coseríamos así o sea de cualquier forma se podría hacer más pulido pero bueno yo creo que así así va a quedar bien lo vamos a coser muy al ras para que quede chulo a lo mejor si no se hubiéramos hecho esta costura de aquí tampoco hubiera pasado nada pero si hay alguien principiante que tiene que estar sujetando esto luego esto a la tela del forro yo creo que esta es la forma más sencilla vale entonces ahora colocaríamos y pondríamos alfileres vale porque ya vamos a a coser por aquí vamos a coser en forma de U vamos a coser aquí aquí y aquí y lo dejamos abierto por aquí para que evidentemente nos haga de bolsillo bueno pongo alfileres y nos vemos vale bueno pues ya hemos cosido por aquí por aquí por aquí y por aquí vale y nos queda ya el bolsillo ahora que hacemos bueno pues esta parte ya la tenemos y vamos a esta que lo tengo aquí muy bien bueno pues este va a ir así entonces vamos a hacerle aquí un pespunte como hemos hecho antes a un centímetro una cosa así vale doblamos que quede bien vale y hacemos el pespunte vale pues ya tenemos hecho el pespunte vale ya queda pulidito y ahora vamos a vamos a hacer una cosa esperar vamos a ponerle aquí como este si que tiene que quedar pulido porque va la solapa aquí si no tuviéramos solapa y cerrásemos así solo en carpeta sin solapa pues nada coseríamos porque luego vamos a dar la vuelta pero vamos a hacer una cosa voy a cortar una tira siempre damos un centímetro más este es un bies comprado pero que no lo vamos a usar poner como como bies ay que perfección y todo no 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 vamos a doblar sabéis si alguna quiere hacer que haga un vídeo de como poner bies esta no sería la forma correcta así poniendo no esta no es la forma correcta de poner un bies lo vamos a hacer simplemente para que quede pulido a la hora de ponerlo aquí el bolsillo vale pero la forma correcta no es esta pero bueno esto si no tenéis bies por casa compráis un o sea compráis cortáis una tira pues si queréis que quede a ver este de cuánto es si queréis que quede de 3 centímetros cortáis una tira del doble vale de 6 de 6 centímetros dobláis los dos laterales al centro veis como está esto así al centro y ya tenéis una tira de bies y que no os ha costado nada de todas formas os dejaré por la pantalla un vídeo que hice de cómo hacer bies que es súper sencillo y la verdad que yo yo lo hago yo lo hago bastante este porque lo compré por tenerlo y ya está pero yo lo hago bastante el bies de la misma tela queda súper chulo vale vale este bolsillo yo no sé si os he dicho cuánto mide bueno a ver de alto tiene que medir 38 eso está claro y luego de de esto de ancho es el doble de lo que queráis usar si hasta aquí hemos dicho que de aquí a aquí eran 32 pues quitarle 2 centímetros que el bolsillo sea de 30 vale 30 por 30 60 porque va doble vale o sea yo este concretamente creo que mide 24 efectivamente mide 24 pero bueno como desde lo de la solapa hasta las líneas estas que hemos dicho que eran las líneas prohibidas como si dijéramos había 32 lo podéis hacer de 30 con que no llegue hasta la línea es suficiente vale y ahora y ahora que vamos a hacer bueno pues vamos como me sobra por los dos lados voy a a coser a coser cómodas vale entonces yo voy a colocar aquí con alfileres aquí sujeto no me acostumbro a que llevo voy a ir quitando las pinzas mientras para no hacer dos costuras voy a ir sujetando lo que es el bies sujetando el bolsillo a la tela a la tela que se supone que es mi forro o sea mi tela secundaria la tela de adentro vamos en una palabra si para vosotros es más cómodo coger y hacerle una costura aquí al bies y luego otra aquí no pasaría nada ponemos alfileres ya os digo que por eso no hace falta que esto tenga que ser bies porque realmente es simplemente para que esto quede pulidito vale entonces bueno tenemos ahí dentro la tela que puede ser una cinta ya os lo he dicho como lo podéis hacer con una tira de la tela la solapa mirar va por aquí y vamos a hacer una una costura pues no muy al borde al borde pero vamos a yo que sé a 3 milímetros del borde de aquí vale y ahora volvemos bueno pues al final le he hecho dos costuras para que no quedará levantado levantado vale entonces lleva dos costuritas aquí a lo largo y ya tenemos nuestro bolsillo aquí puesto y ahora si queremos podemos pasar un pespunte por este lado y otro por este pero realmente estos dos lados los vamos a coser con la tela de arriba entonces realmente no nos hacen falta vale como si no hubiéramos querido coser el lateral este a ver este y este si no hubiéramos querido coserlo tampoco haría falta porque vamos a coser ahora todo alrededor pero bueno ya tenemos hechos un bolsillo un bolsillo lateral que este bolsillo puede ser de plástico este podría haber sido igual que este uno de plástico aquí y el de tela encima puede haber más bolsillos este ser con cremallera como he hecho el de la otra bolsa eso ya os digo que es a vuestra elección bueno ahora se quitarían todos los hilos que hay por alrededor recortaríamos por aquí lo que sobra vale que ahora lo voy a hacer y la parte de abajo ya estaría ahora que haríamos pues en la parte de arriba a mi me gusta acolchar ay que se me cae la tabla a mi me gusta acolchar y diréis uy yo no no pues nada no pasa nada entonces yo lo que suelo hacer doy más más estabilizador por todos los lados y con la máquina bueno suelo marcar con el marcador con el frisión pilo suelo marcar unas líneas o unos cuadrados y suelo acolcharlo vale entonces yo voy a acolchar este y vuelvo este paso no es necesario o sea no hace falta si no lo queréis hacer pues ahora cuando volvamos os seguís con vuestro con vuestra tela sin sin este paso vale bueno por si alguna le interesa acolchar lo único que he hecho es dibujar con la regla unas líneas en diagonal vale he hecho de dos pulgadas son cinco centímetros entonces he ido dibujando apoyando otra vez en cada cinco centímetros otra así he empezado desde una esquina y he ido haciéndolo todo en diagonal y para que veáis cómo funcionan estos imperdibles que os enseñé en una en una compra que me llegó de clover para que veáis qué maravilla se hacen así veis ya está ya está suelto y tan sencillo como se empieza desde el centro para los lados vale para los para afuera entonces se clava el alfiler hasta que cojas también la capa de abajo subes ya ha salido y ahora con el mismo alfiler bajamos y se queda o sea con el mismo imperdible perdón ahora ponemos otro aquí clavo levanto como tiene la curva y ya está colocado son súper sencillitos de verdad de usar a mí me han encantado ahora voy a hacerlo aquí se suele se suele sujetar los proyectos como si fueran rayos de se llama rayos de sol desde el centro pues para los lados desde el centro para acá luego desde el centro en diagonal y así se suele sujetar cuando se va a colchar algo en password estos me tienen alucinada mirar de verdad como son como tiene esa parte curva lo que tenemos que hacer es abrirlo pinchamos levantamos y aquí ponemos otro bueno pues ya he acolchado mirar he hecho líneas en diagonal vale este paso ya os digo mirar por aquí se ve mejor ya os digo que no es no es necesario pero bueno a mí me gusta y ahora que tendríamos mirar tenemos la parte de de abajo vale la parte interior mejor bueno ahora ya he terminado de acolchar mirar he hecho como líneas en diagonal aquí se ve a lo mejor veis aquí esta parte no es necesaria vale pero ya os digo es muy sencillo con la regla las vais dibujando y luego es pasar la costura por encima vale y ahora que tenemos bueno pues la parte que va a ir exterior con la con el estabilizador o guata la parte interior a la que le hemos hecho este bolsillo y este bolsillo de aquí vale que os recuerdo que no habíamos cosido los laterales eso es opcional y a este este bolsillo le he dibujado una línea en el centro porque voy a meter aquí pues como los organizadores de hilos y he dejado otra parte por si tengo que llevar cualquier otro material que no se roce yo lo que pretendo es que tanto los hilos como la labor vayan por separado del resto de lo que haya que llevar y entre ellos que tampoco que no se vayan rozando vale entonces bueno voy a hacer una costura aquí donde la he dibujado y ahora vuelvo vale pues ya he hecho la costura y como veis quedan separados en dos partes y ahora tenemos dos opciones vale las a las que no os importe poner bies y os guste podéis poner parte exterior abajo parte interior arriba hacemos coincidir todo bien vale ponemos alfileres silvanamos cada una con lo que se sienta cómoda y cosemos todo alrededor y luego para tapar esto le ponemos un bies todo alrededor y ya estaría terminada bueno salvo que hay que ponerle los 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 dos snap vale ahora como he dicho que vamos a hacerlo para gente que no quiere ni bies ni cremallera ni plástico pues que vamos a hacer vale nos quedamos con la parte que va a ir por dentro facilito parte interior ahora parte exterior boca abajo derecho con derecho vale habría que quitar esto de aquí esto de aquí estos dos alfileres y voy a cuadrarlo todo voy a sujetar con pinzas o alfileres lo que queráis y vamos a dejar un hueco que yo lo voy a dejar donde lo voy a dejar aquí en la parte de abajo no no lo voy a dejar aquí en un lateral aquí aquí en el lateral este de arriba voy a dejar un hueco pues de unos 10 centímetros vale que dejar que sea cómodo luego dar la vuelta vale porque bueno un poquito más a lo mejor 10-12 centímetros vale y entonces vamos a sujetar con pinzas o alfileres vale ya lo tengo todo sujeto con pinzas he dejado el hueco este aquí para para dar la vuelta y no os importe si en algún momento sobra un poquito de alguna de las dos telas tanto del exterior como de la interior meteros bastante por lo menos un centímetro centímetro y pico vale para dentro para aseguraros de que cogéis todo y luego con la tijera iremos recortando vale entonces ahora hacemos un pespunte todo alrededor vale empezando pues empezamos aquí por ejemplo vale que tenemos donde tenemos la línea esta pues empezamos en uno de los lados hacemos el pespunte todo alrededor y cuando lleguemos aquí rematamos aquí empezamos rematando damos toda la vuelta y terminamos rematando y ahora cuando lo tengamos todo cosido vuelvo otra vez vale pues ya está cosido todo vale hemos dejado aquí la esta abertura para darle la vuelta y ahora lo que voy a hacer con las tijeras tenéis dos opciones o recortar solo la la guata y dar piquetes aquí o yo como tengo estas tijeras que son de de zigzag voy a recortar todo alrededor con cuidado de no cargarme la costura pero mirar voy a empezar por aquí y en la parte esta que es la que vamos a abrir aquí no voy a rebajar nada voy a empezar así vale así y continúo para a rebajar para acá vale y con esto no hace falta que deis piquetes ni nada porque ya nos queda así recortadito vale todo alrededor y vuelvo vale ya está todo recortado y ahora esta parte de aquí voy a recortar solo lo que es la la el estabilizador vale para rebajarlo un poquito las telas no vale solo un poquito vale vale aquí es que está pillado con la tela lo he acolchado vale y ya está y ahora con paciencia por aquí entre medias de las dos telas del aguatano de las dos telas metemos la mano he dejado poco sitio tenéis que dejar que justo os coja la mano dejéis un poquito más os vais hasta el fondo vale y cogéis la la esquina y empecéis a sacar vale con cuidado de no ir tirando muy fuerte despacito y vamos dando la vuelta vale ya he dado la vuelta y ahora con un palillo chino o cualquier instrumento que vosotros tengáis por ahí que yo lo que tengo es esta herramienta pues vamos dando sacando esquinas le tengo esta metemos la mano saco esquina y aquí es más fácil porque es simplemente hacer la curvita la curva y la otra curva vale 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 una vez que ya le hemos dado la vuelta lo que vamos a hacer es ir colocando bien 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 la costura vale ir sacándola toda en este lado que nos encontramos esto así como hemos dejado más tela la metemos para adentro la metemos para adentro y vamos sujetando esto no hace falta que lo cosáis a mano vale porque vamos a hacer una costura de refuerzo veis ya una vez que lo tenemos sujeto bueno pues metemos la tela para adentro colocamos bien ponemos alfileres o pinzas y a mi me gusta empezar a coser por aquí para dejarlo cerrado lo primero no he puesto al final aquí snap porque si ahí tengo kit que tiene organizadores más largos digo pues para que me cojan no lo voy a poner esto no se va a salir porque los hilos se enganchan aquí no va a salir pero bueno esto lo dejo a vuestra elección le pondréis el snap antes de coserlo todo y luego ponemos los otros snaps vale y bueno pues ahora sería coser todo alrededor con lo cual se cerrará esta apertura cosemos todo alrededor y así se queda esta costura planita no así gordita como está y volvemos ponemos los snaps y tendremos el trabajo realizado vale vamos a empezar a coser por aquí no hace falta que remateis si no queréis porque como luego vamos a dar toda la vuelta no va a pasar nada vale vale pues ya está cosida la costura todo alrededor hay que recortar todos los hilos que nos hayan quedado nos hayan quedado sueltecitos vale y ahora es el momento de darle un planchado yo voy a coger mi tabla esta de clover voy a ir asentando un poco las costuras y ya las posibles marcas que tenga de frisión del boli este que se va al calor que yo creo que todas lo conoceréis pues se irán quitando y ahora ya nos quedaría solo poner los snaps y ya está a ver esta ya os lo creo que os lo he comentado tiene infinitas posibilidades de hacer esta muy bien he borrado las marcas donde iba a poner los snaps no pasa nada esto es lo malo vale bueno por aquí estoy viendo hilos que tengo que cortar ha quedado bien dejamos la plancha en su sitio y ahora es el momento de marcar dejo aquí esto esto llegaría hasta aquí ¿veis? aquí tapando el bies este que habíamos puesto y es el momento de poner la solapa bueno cada una donde le parezca bien no muy apretado para acá tampoco suelto vale porque esto tiene tiene suficiente hueco con el con el este que le hemos dejado aquí o sea que yo creo que así y los snaps mi recomendación es que no los pongáis muy para arriba porque si no esto luego se levanta entonces hombre tampoco al filo pero yo creo que aún no sé voy a marcar el primero yo creo que aquí con una cruz y ahora cojo y miro a cuánto del borde pues pues no llega a dos bueno a dos centímetros si queréis pues a dos centímetros y de este lateral a seis vale entonces ¿qué hago? pues pongo aquí a seis y más o menos hago una una marca y luego a dos y ahí lo tengo vale ya tengo las las dos marquitas y ahora voy a poner estos de aquí vamos a sacarlos en esta cajita de aquí tengo yo mis maquinitas y tal que yo esta que compré hace poco que os la enseñé venía en una caja y tal pero tampoco era una cosa muy cómoda entonces bueno saco la máquina elijo los snap bueno pues he cogido los snap he cogido estos azulitos que creo que le pegan y bueno os dejaré el tutorial que tengo de cómo poner snap en pantalla y bueno es muy sencillito bueno una vez que ya sepamos cómo va a ir nuestra nuestra solapa en la marca que hemos hecho vale traspasamos con el punzón y justo donde coincida en la parte de abajo yo lo que hago es levantar un poco veo donde coincide y hago un circulito ahora en la otra lo mismo paso con el punzón coloco y hago marca vale aquí que es el lado que se va a ver como la estrellita en mi caso porque tengo una estrella coger dos tachuelitas en este caso no voy a poner estrella porque va por dentro y aquí no pasa nada va a ir aquí se va a ver vale hago en la marca el agujero meto la tachuela siempre pensando que esto va a ir aquí entonces la tachuela va por este lado y aquí pues si aquí he puesto el macho pues la hembra ponemos aquí metemos la máquina cuando ya la tenemos encajada apretamos ya tenemos este y aquí evidentemente no vamos a poner aquí el snap y que el bolsillo se nos quede así entonces primero hago el agujero sin perforar el bolsillo vale tampoco sin perforarme los dedos vale y ahora por el bolsillo meto la mano veis meto la mano y por el agujero que acabo de hacer saco la tachuela vale ya he sacado por aquí la tachuela pero por dentro del bolsillo para no dejarlo cerrado y busco con la máquina la pongo así busco ahí aprieto y ya está compruebo que los snaps cierren si veis que queda mucho hueco y se levanta y tal podéis poner otro aquí en el centro pero vamos yo creo que con estos dos esto ya queda cerrado y ya tenemos la carpeta lista bueno pues ya la hemos terminado aquí tenemos nuestra funda y bueno yo creo que es una buena l es una buena opción para para pues desenvolverse un poquito con la con la máquina son todo costuras rectas ya os digo que si no queréis hacer las las curvas no las hagáis hacer así todo y es un rectángulo realmente con bolsillos que pueden ser infinitas posibilidades y y nada practicar que practicando es como realmente se aprende y me despido Hakuna Matata vive y deja vivir y un consejo de hoy que no se engañen las apariencias vale el hábito no hace al monje besitos adiós hasta el próximo vídeo adiós que no se engañen no se engañen